estamos en línea, estamos hola, señoras y señores, en este especial, jueves treinta y uno de diciembre, el último día. Estamos festejando. El último día del año, miren, y aquí nos vamos a festejar completitos. Por favor. Los sobrevivientes de Survivor, yo soy Omaro Ponce, y doy la bienvenida a mis compañeros. El señor Lederarte, ¿Cómo estás, Lito? Ah, brindando ya. Salud a todos. Salud, salud. Voy a apagar dentro mi luz. ¿Qué es eso? Porque ya estamos. A ver, a ver, enséñanos cómo prieces. Ahí está, ahí está, mira, ahí está. La buenaza. La buenaza. Bien. Está para el festejo, está para el festejo, ¿No? Entonces, la verdad es que sí me gusta. Ahí está, mira. Pura, pura fiesta, mira, hasta ante los camotes. Ahí está. Hasta ante los camotes llegó a tiempo, señoras y señores. Cati Lubiano, su jueves de milagro, oigan, aparte de que es el último. Adelante. Aparte es jueves de milagro, ¿Cómo ven? Jueves de milagros, mis amores. Miren, ya para cerrar este año con broche de oro, jueves de milagros. Les deseo que les llevan los milagros, el amor, y la salud a raudales, que así sea, a todos ustedes. Mira, mira. Pues, mis amores. Mira, cómo desaparece mi vaso, mira, mira, mira. No, hombre. Ah, bueno, porque está del mismo, del background que tienes ahí. Yo te iba a decir, mira cómo desaparece el mío, pero el líquido, ¿No? Pues, salud, mis amores. Salud, salud. 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 Ya que este año, este año que está por iniciar, ya, ya, bendito Dios, ya viene, pero completamente mucho mejor que este dos mil veinte que estamos dejando, que ya venga lleno de luz, de amor, de paz, de abundancia, de prosperidad, de todo lo mejor para todo México, y por supuesto para todo el mundo, ¿No? Hecho está, claro que sí. Por favor. Ya, ya. Por favor. Ya. 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 Por favor, no vayan a salir con eso de que sorpréndeme dos mil veintiuno, ni madre, ya no, por favor, ¿Eh? No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, basta. No, ya. Ya estuvo. Basta. Sí, ya estuvo, ya estuvo. Ya, ya, queremos ser felices, queremos viajar, queremos ser libres, queremos estar tranquilos, queremos regresar a cabina, señor del arte, este, que Katy otra vez empiece a viajar para que de repente esté, jueves de milagros, acá en Tukmuntú, señores, señores, ya. Ya, queremos, por favor, es primordial. Que así sea. Oye, y ahora es. Reactive todo esto. Para eso, amigos que nos están viendo hoy, jueves de milagros, Katy nos trae unos, unos, ¿Cómo decirlo? Como un ingrediente especial, ¿No? Mira. Una fórmula. Podremos, podemos decir. Ya, ya se me mutió mi querida Katy. Ahí está. Ya, me estoy, estoy, me escuchó. Sí, sí, claro. Ah, perfecto. Podremos llamarles rituales. Eh. Sí, unos rituales. Les traigo tres, mis amores. Bueno, cuatro. Bueno, a ver de qué nos da tiempo. Pero miren. Bueno. Ya ves que pusieron los ingredientes. Ajá. Eh. anteriormente de este ritual maravilloso que se llama ritual de riqueza extrema. ¿Qué tal el título? Padrísimo, mira, ahí ya tenemos fotos. Este, ese, ese es como un un vasito posolero. Es lo que vamos a necesitar, es este, necesitamos un platón de barro. ¿No? ¿Por qué de barro? ¿Por qué maro? ¿Por qué de barro? Porque así no, este, dejamos que se vayan las malas energías y haga choque con un plato de otro material. Ah, puede ser, me gusta. Leo. ¿Por qué de barro, Leo? No sé. No sé, porque es, es la conjunción, es la conjunción de la tierra con el agua y, pues, forma algo, da una. Claro, sí, es el barro, al, el barro, recordemos que aparte es, es este simbólico por lo que nosotros se supone que somos hechos de barro, ¿No? Por barro. Creador. Entonces, el platón tiene que ser de barro. Es muy importante. Todos tenemos un platón de barro, ¿No? Yo creo que todo el mundo podemos tener acceso a un plato de barro, un platón, ya sea, puede ser pozolero, ya ves que hay pozoleros o como este que les mostré, podemos encontrar donde sea un plato de, de barro. Ok. Muy bien. Y vamos a utilizar un puñado de arroz. Ay, aquí ya llegaron los dólares. ¿Qué es? Dolarito. Espera, te estás con el plato de barro. ¿Qué onda? Es que en ese orden me lo pasaron. Ese Tomás, Tomás va a ser tu último año, así es que. Lo pasaron en ese orden, mira. Ahí está. El arroz. Un poquito más, Maro. O sea, un poquito más de arroz. Un poquito más para atrás, vete. Un poquito más de. Para que mostremos todas las, todas las imágenes hasta ahí. De todo lo que necesitamos. Semilla de girasol. Un puñado. Un puñado de. Correla. De arroz. Espérame. Un puñado. Espérame, espérame. Sácate. Sácate. Ya. Ahora aquí le dice, sácate. Oye. No le digas al recién Tomás. Viste que me dijo, córrela. Ah, córrela. Un puñado de lentejas. ¿Estas son lentejas? Lentejas. No, es. Sí, lentejas, claro. No, esa no es lenteja. Ah, no, no es lenteja. Mira, girasol, ¿no? ¿Qué es? No, la de girasol ya pasó. Pero ya está pelada esta, ¿no? No, es de sésamo, pero no, bueno, córrela, córrela. No, sácate, sácate. Un puñado de frijol. Muy bien. Frijol elegante. Ajá. Un puñado, mira, ahí están las lentejas. ¿Lentejas? Un puñado de maíz. Ah, pues era maíz. Regresa a ti. Son. Ah, pues sí. Ahí está el maíz. Ahí está el maíz. Eso no es maíz, ¿sí? Bueno, no importa. Cinco cosas. Entre producción le gustaba medio hincha, pero no te apures. Haz de cuenta que es maíz. Ok. El arroz, el frijol, lentejas, las semillas de girasol, y me falta, y el maíz. Cinco cosas. Y la sal, ¿no? Vamos, vamos a poner una pizca de sal en lo que agarren nuestros dedos, o sea, los tres dedos, así que ya saben, ¿no? Como cuando vamos a cocinar pizca de sal. Ajá. Se la vamos a a verter a nuestro plato. Ajá. Y una pizca de azúcar. O un terroncito. O un terroncito, si quieren. ¿Por qué la sal, Maró? Porque vamos a sacarlo salado a la fregada. Ajá. Eso qué. Leo. Les estoy haciendo examen casi casi, ¿eh? La sal, no sé, yo tengo una, yo sé que la sal es importante y siempre es este tener en casa, ¿no? Y a la mesa sobre todo porque refleja abundancia, o en algún momento reflejaba abundancia, o sea, por el tema de. Exacto. Hasta la fiado, ¿no? Exactamente. Leo acaba de pasar su examen. Ahí está, ya, ya exenté. Anda muy abusado, Lito, últimamente, ¿eh? Muy abusado. Sí, acuérdense que la sal es símbolo de de abundancia. Y el azúcar es para endulzar nuestros caminos. Para endulzarnos la vida. Endulzar nuestros caminos y la vida, exacto. Entonces, todos estos ingredientes los vamos a mezclar en nuestro platoncito. Regrésate, regrésate, por ahora, qué guapos. Les vamos a poner en un plato ya, no importa, puede ser extendido de cualquier otro material. Ajá. Y vamos a poner ahí nuestro platón. Bueno, este plato de, ya con nuestras semillas preparado, ya con las semillas adentro, ya revuelto. Y les vamos a dar la intención. Las semillas se supone que es eso para que nunca nos falte los alimentos. Y todo lo que necesitamos, porque ahí está representado, ¿no? Todas las cosas que necesitamos en la vida van a estar ahí. Ok. Y eso, pues, va a tener, pues, como objetivo y resultado que, que seamos abundantes. Bueno, vamos a tener diez, o sea, les pedí doce monedas de diez pesos. Esas doce monedas, cada moneda representa cada mes, los doce meses del año, y vamos a enterrar los diez pesos, las doce monedas, en nuestras semillas. Ok. Ya que estén enterradas esas monedas y que ya les dimos la intención, eso de que las vamos a programar con nuestra intención, con nuestra mente, con nuestros deseos, de que vamos a ser abundantes. Y ya por último, le vamos a poner los dólares alrededor. Ay, ahora sí, los dólares. Ay, qué guapos. Ahora sí, los dólares. Ahí están. Ah. Y les vamos a poner las monedas de chocolate que, para nuestra mente, representan también, pues, eso, como si fueran monedas de oro. Ah, qué guapos. Ajá. Y esas las vamos a poner así, indistinto, no, no, no importa cómo, no importa el lugar, no importa, este, la posición y nada de esto, y nada más las vamos a dejar ahí. ¿Ok? Ok. 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 Después de que eso ya está hecho, lo vamos a poner arriba, arriba de nuestro refrigerador. Ajá. A que quede ahí. No olvidado, obviamente, pero ya es, es, la intención ya está hecha, ya está dada los, este, ya están hechos los, los deseos, y vamos a dar por hecho, ya hecho está todo. Sí. Ese es una, es un gran ritual de riqueza, de abundancia, que yo se los recomiendo muchísimo, mis amores. No tenemos que, no tenemos que decir nada, alguna oración, nada, nada más, este, como dices, dar la intención es estar pensando, estar como, como, como repitiendo, no sé, prosperidad. Sí, y incluso le puedes dar la orden, ¿eh? Puede ser una ordenanza, así de decir, este, con estas semillas yo ordeno que siempre va a estar mi plato, no sé, provisto, o sea, digan ustedes lo que ustedes quieran, si quieren decir un Padre Nuestro, lo pueden decir, eso no está peleado con nada, este, pueden decir lo que ustedes quieran, para lo que ustedes representen esa riqueza. Ahora, es riqueza de toda índole y es abundancia de toda índole, que está, pues, representada en esos ingredientes, pero es para todo. Entonces, primordialmente, bueno, las cosas que queremos que se manifiesten, pues, primero, casa, comida y sustento, ¿no? Que es lo básico, y de ahí lo que uno quiera. Ok. Si ustedes todavía incluso quieren eso, ¿no? Es el viaje de mis sueños, por ejemplo, ir a Disneylandia con mi familia. Le pueden poner, pues, algo que represente Disneylandia y una foto con su familia. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran. Es, los rituales después ya son personales, ¿sabes? Entonces, pueden poner lo que quieran. Si quieren comprarse un coche, pues, pongan la foto o la imagen de un auto. Este, si quieren una pareja, pues, pueden poner, este, una foto con una pareja que esté así muy melosa, de alguna revista, ¿no? Siempre hay imágenes muy padres. Ya sé quién va a poner, Lito, ya sé quién va a poner. Un montaje, un montaje de mi querida Scarlett Johansson. Ya sabía, ya sabía. Por supuesto. Sí, por supuesto. Pues, sí, que por ahí. Y todo se vale. Sí, por ahí le está ganando ya, o sea, bueno, no es que le esté ganando el lugar, pero también la que está muy guapa es Gal Gadot, ¿no? La mujer maravilla, la que ahorita está haciendo la mujer maravilla. Está muy guapa. Son muy diferentes, ¿no? Son, son. Sí, muy. Sí. Sí es guapa, sí es guapa. Si Gal Gadot es más. Estoy de acuerdo contigo, pero nadie, nadie desbanca a Britney Spears. Ah, no, bueno. Bueno, bueno, sí. Oye, ya. Sí, yo. Oye, Lito. Respeta, respeta, respeta mis gustos. No, está bien, está bien. Digo, también es muy guapa. Bueno. Apenas sacó su última portada, no sé si la has visto, la última portada de su último álbum que se llama. No nos vemos. Ya no nos vemos tan seguido, ya no nos vemos tan seguido. Pero bueno, ok. Ay, sí. Bueno. Entonces, no hay duda con ese ritual, ¿no? Ese ritual. No hay duda. Bueno, nada más una cosa. Tuvimos un programa contigo de Feng Shui, donde nos hablabas que en tanto, todo lo que representa abundancia, dinero, va del lado izquierdo. ¿Vale la pena que pongamos entonces este ritual en esa zona de dinero? No. 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 Les voy a decir por qué. Está chelito. Porque arriba del refrigerador. Ok. O sea, el refrigerador representa también donde tenemos nuestros alimentos. Ok. Entonces, debe ir arriba del refrigerador. Ok. Está bueno. Ok. Ok. Y bueno, y pueden hacer otro ritual para, para, exacto, para su, su área del dinero y pueden poner monedas y pueden poner lo que ustedes quieran. Y eso también les iba a decir, acuérdense que en el Feng Shui, pues, traten de, de recibir el año lo más ligeros posible. Me refiero a des, deshacernos y desechar cosas que ya no usamos. Esto no quiere decir que las tiran a la basura, las pueden donar, ¿eh? Claro. Entonces, todo lo que ya no nos sirve, no nos ponemos, este, lo pueden donar. Ok. Y pero van a ser. Sí. Su vida lejera. Yo apenas la, la semana pasada le doné un montón de cosas a la señora de la basura. Le dije, tome, lléveselo. De que muchas cosas, ¿eh? Se limpieza y sacas un montón de cosas que, de verdad, ya no utilizas. Claro. O sea, zapatos que ahí tenía que decir, no, ya tiene, me quedan, ropa que ya no me quedaba, eso me preocupó, ¿no? Y cositas hay que decir, no, está. Yo todavía tengo la esperanza de que me quede la ropa por eso que estoy aguantando. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, mis amores. Entonces, en eso ya no hay problema. Ya saben, el Feng Shui, pues, también todo lo que, lo que puedan, este, hacer con el Feng Shui va a ser maravilloso y reciban el año así. Otro, otro de los rituales que les quería mencionar es de hacer un frasquito. Ajá. De lo que ustedes quieran, puede ser de plástico, puede ser de vidrio. Acá te ponemos en Zoom. Ahí está, ¿no? Tú, habla. Y ahí van a poner sus agradecimientos. Por ejemplo, en este, yo puse, miren, qué bonito. Ay. Gracias por el agua y el mar. Acá. Gracias por todo lo material. Gracias por mi hijo, Jaime. Este, ¿se alcanza a ver? Gracias por mis abuelos, que aunque ahorita ya no están aquí, pero, pues, gracias por mis abuelos. También gracias a ellos, yo estoy aquí. Y poner todo, 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 en papelitos. Hagan todos sus agradecimientos. Es una cosa maravillosa. Ya saben, para que lo tengamos la, el año próximo. Todo lo que necesitemos, todo lo que queramos, todo lo que tenemos que dar las gracias. Entonces, cuando estén todos sus papelitos, ustedes pueden adornar incluso su, su frasquito igual, como ustedes quieran. Ajá. Yo ya, ya, este, lo tengo ya preparado mi frasquito, con todas mis, mis agradecimientos. Y ya le puse su moñito rojo. Y también ya se va a quedar, este, en donde ustedes quieran, donde ustedes lo puedan ver, este, en su cómoda, en un buró. Y con esto, lo que vamos a hacer es que también siempre vamos a estar pensando en nuestros agradecimientos. Todo lo que tenemos que agradecerle a la vida, desde eso, la vida, la salud, mis padres, mis hermanos, mis hijos, en este caso, mis nietas, este, la casa donde vivo, las cosas que tengo, mis amigos, mis, o sea, y ustedes hagan todo su frasquito de todo, todo, todo lo que agradecen. Es, es algo muy, muy bonito, porque al final, pues espero que llegue el momento en que ya no tenga nada que agradecer, me refiero a, ya, ya agradecieron todo, y ustedes van a seguir en, en ese mecanismo de, ¿qué más, qué más agradezco, qué más agradezco, qué más agradezco? Todo lo que tengan, se les ocurra a todas las personas que aman, a todo, todo agradezcan, ¿no? En esos pequeños papelitos. No, y como tú dices. Ténganlo. Como tú dices, Katy, hay mucho que agradecer, no solamente. Sí. Digo, por supuesto, que tenemos casa, comida, sustento, familia, etcétera, pero uno mismo, ¿no? Que, que, que está uno sano, que tienes. Sí. Que tienes tus ojos, que tienes. Claro. Piernas, tus pies, que te puedes mover. Tenemos tantas. Claro. Las cosas que la naturaleza, el sol, las estrellas, ¿no? Todo, todo lo que tiene una función, no está ahí por adorno, tiene una función. Las plantas, te digo. El mar, este. Sí. Y las plantas, tantas y tantas cosas que luego no nos damos. El agua. Exacto. Exacto. Tantas y tantas cosas. Hagan ese ejercicio. Pongan en cada papelito. Por, le digo, tú, Maro, ¿no? Por una hija, por tu otra hija, por tus sobrinos que quieres tanto, ¿no? Por tus cuñados. O sea, toda la gente que está alrededor tuyo y que está en esa. O sea, yo lo llamo telaraña porque, bueno, está el centro. Claro. Y todo alrededor, ¿no? Todo lo que mara ya. Todo, sí, todo lo que hay a tu alrededor. Incluso eso, el señor, este, de la basura. Toda la gente que nos sirve, que, que no lo tomamos tampoco en cuenta. Porque, ah, pues ahí, ya llegó el señor de la basura. Ya llegó el de los camotes, ¿no? Todas las personas que nos brindan un servicio. Claro. Son dignas de nuestro agradecimiento. El mar, la lluvia, el cielo, incluso estos días grises, este, a veces, este, el, el sentirnos tristes porque eso hace que también haya un equilibrio y darnos cuenta de la felicidad. ¿Por qué no nos damos cuenta de la felicidad? Hasta que tenemos una desdicha. Los bailes, nuestra música favorita, reírnos, ¿no? Somos los únicos seres en el planeta que se pueden reír. Entonces, agradecerlo absolutamente todo, aunque nos quede lejos, ¿no? Por decir algo. Los elefantes que me caen también, a mí me quedan lejísimos y va a ser muy difícil que yo pueda convivir con un elefante, pero gracias por los elefantes. No, piensa, piensa que pronto vas a ir a Tailandia y ahí te vas a... Ah, eso está padre. ¿Por qué no? Entonces, este, este también se los recomiendo mucho. Ya van dos rituales. Va. Muy bien. Ese me latió. Ese me gustó. A el oso también, hazlo, Mauro. Es muy bueno, de verdad. También, yo no soy así de semillitas, pero ese me gustó. Pero te hice una cosa. Bueno, dile a tu esposa. Podemos hacerle, por ejemplo, con piedritas. En alguna ocasión, escuché, por ejemplo, de las piedrillas, gente que tenga a lo mejor piedritas así bonitas y que cada piedra igual represente algo, algún tipo de agradecimiento. Claro. Puede ser, ¿no? Claro. El chiste es que tengamos en nuestra boca los agradecimientos. Acuérdense que les digo, eso mueve mucha energía. El dar gracias mueve energías grandísimas. Entonces, a dar gracias. Dar gracias por todo y todos. Entonces, les digo, ahí van dos. Muy bien. Tercer ritual maravilloso. Este, ese les había dicho cuando fue mi cumpleaños y les di el de también el de los baños, ¿no? El de los baños de energía y de buena suerte. Es lo mismo. Energía y buena suerte. ¿Qué es? Eh, los pétalos de siete rosas. Son tres, eh, varas de canela y tres cucharadas de azúcar en un, en agua hirviendo que hierva, como si fuera, háganme cuenta, un té, van a ser un té de, de pétalos de rosa. Van a colar esas rosas y cuando el agua esté al nivel que a ustedes les guste de calientita, se van a meter a bañar con un jabón, este, neutro, que evitemos los, los aromáticos, pues, que sea neutro, que no huela a nada. Se bañan normal y al final, ya de que se enjuagaron y todo, se van a echar esa agua. Esa agua no se seca. Así que, o sea, se la dejan así como que se les pegue a la piel y, y ya después, pues, se viste normal y, y todo normal, ¿no? Eh, ese es también muy bueno y es para iniciar precisamente un nuevo ciclo. Por eso lo hacemos cuando es nuestro cumpleaños y cuando es el, pues, el año nuevo, se celebra el año nuevo. En estas dos fechas especiales vamos a hacer este ritual de nuestro baño energético y de buena suerte. Ok. Nos quita todas las cargas negativas, todo lo que, o sea, todo lo que no queremos en la vida. Ese baño nos deja limpiecitos y nos deja, pues, a mí me gusta decir como si acabáramos de nacer, así que imagínense, ¿no? Con muy buena suerte, con muy buena vibra y a cero, o sea, estamos a cuentas de cero. Entonces, eh, a mí me gusta mucho. Tercer este ritual. Ok. Y bueno, nos vamos a ir con el cuarto. Este es muy importante, eh, lo pueden hacer cuando ustedes quieran. No tiene que ser exactamente el año nuevo. Pero, pues, si pueden, es mejor. Ya también igual iniciar a cuentas, ¿no? Pero bueno, lo tendrían que hacer ya en breve. Y si no, no pasa nada. Mañana ha pasado, no pasa nada. Pero el chiste es que lo hagan. En una carta van a poner todas las cosas negativas. Ahí se van a acordar, ahí sí, de todo lo malo que ha pasado. Todo lo que quieran decir, o sea, desde me caí y me rompí el brazo, este, no sé, la, recuerdo que la maestra se enojó conmigo y me gritó y me puso un ridículo. O sea, todo lo que se acuerden de todas las cosas negativas, horribles, lo van a escribir en esa carta. Después, pues, van a hacer otra carta, pero totalmente a la inversa. Todo lo bueno que les ha pasado. Igual, desde cuando iba yo en sexto y me guiñó el ojo la chica que me gustaba, y fue sensacional, hasta, no sé, pasaron mi película favorita. Bueno, ahora son las sagas, ¿no? Mi saga favorita, maratón de Star Wars, ¿no? O maratón de Harry Potter y fui feliz todo un día comiendo palomitas. Lo que ustedes quieran poner, ¿no? Cuando nacieron mis hijas, este, cuando me compré mi coche nuevo, cuando viajé a tal viaje, etcétera, 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 y lo van a poner. Después, van a quemar esas dos cartas. Las van a quemar, no, o sea, se supone que no se vale romperlas, no se vale nada más hacerlas, arrugarlas y tirarlas, se tienen que quemar, porque igual esas energías se van a difuminar, a diluir. Entonces, háganlo en un lugar seguro, de una vez se los digo. Si no pueden quemarlas, entonces, pues, yo les sugiero que no lo hagan. Este, no vayan a hacer ningún tipo de, que haya algún tipo de accidente, perdón, entonces, cuando quemen sus cartas, quemenlas en un lugar que no tengan peligro. Puede ser incluso en la, en el lavabo, en un lavadero, en un, en un lugar donde ustedes no tengan ningún tipo de, de peligro, ¿no? Y obviamente, otro, ese, bueno, ese ya, se cierra, ese ritual se cierra, y quedamos en paz, quedamos igual como a ceros, a mano, tanto de las cosas buenas, como de las cosas malas, pero ya esperando, igual, que inicie todo, ¿no? Pero ya llevamos con, llegamos con muy buena actitud, llegamos ahora con toda, no, todo nuestro bagaje que ya tenemos, ¿saben? O sea, todas las cosas que hemos aprendido, y a no repetir errores, obviamente. Padrísimo. Ritual terminado. Padrísimo. Oigan, todos los rituales igual que quieren hacer, porque hay muchísimos, desde ponerte los calzones de colores, y el rojo, y que si el morado, y que, y barrer, y salir a barrer a la calle, y salir con una maleta, y lo que quieren hacer, vale, si usted está de acuerdo, si usted cree que sí, si usted, hágalo, no pasa nada. Claro, claro. ¿No? Todos, todos los rituales llevan nuestra intención. Claro. Lito, ¿tú qué ritual haces aparte de chupar? Salud. Pues, pues, salud, ese ritual es muy bueno, ¿no? Ok. Mis doce uvas, mis doce uvas las voy a dedicar a salud, y si no me alcanzan las doce, me voy a seguir hasta las cinco de la mañana, para que el próximo año sea pura salud, de verdad, porque este año nos ha pintado muy mal, este año sí, en cuestión de salud, está, pero a tope. No, al contrario, fue bien, porque no te infectaste. No, 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 yo hablo a nivel global. Digo, de manera personal, pues sí, afortunadamente estoy bien hasta este momento, ¿no? Pero, porque sigo las recomendaciones que nos han dado, ¿no? Pues, o sea, no sabemos en qué momento con esto de la cepa que salió ya hace dos semanas, pero bueno, muchas cosas, mucha información. Y, pues, yo creo que me voy más a ese tema. No sé ustedes qué van a pedir, porque eso también es un ritual, ¿no? Las doce uvas. ¿No? Claro. ¿Ustedes qué van a pedir? Una cosa diferente, o sea, es el chiste, ¿no? Puedes pedir salud. A ver, ¿cómo qué? Abundancia. A ver, vas. Todo lo que estoy repitiendo, salud. A ver, vas. Éxito, trabajo. Chicas, lo que tú quieras pedir. Ya pasen la octava. Ya se fueron las doce campanadas. Si se te olvida, si se te olvida. Sí, preparen sus uvas. Si se te olvida, repites, no pasa nada. ¿No? Tú, mi querida, acá. Pero sí preparen las, pues mira, lo trillado. Lo trillado digo porque es lo que todos pedimos, ¿no? Pues primero eso, vida, salud, la salud de mis padres, de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, de toda la gente que amo. Deseo de verdad, uno de mis deseos grandes y que a lo mejor ahí se llevaría varias uvas por la intención, es que mi México salga adelante. Es que en México la gente buena y trabajadora tenga todo lo que desee. Y las cosas no son solo materiales, ¿eh? Yo, yo, este, se los aclaro. Aunque uno persiga cosas, pues materiales, realmente ahora vemos, después de esto que vemos que la vida es tan frágil, que no es el objetivo. Entonces, tener lo necesario y ser felices, de verdad. Yo, yo sí creo en eso, en la felicidad de este, que al final también es una actitud, ¿no? Si yo quiero ser feliz, voy a ser feliz. Pero integralmente con la familia, integralmente, viendo que todos estén bien. Y les digo, ahí también va mi México, pero ya después pensando en todos los países, porque así como esta pandemia fue global, pienso que también todas las cosas buenas pueden ser globales y podemos salir toda la humanidad adelante. También se los he dicho muchísimas veces. Entonces, cuando uno se da cuenta que todos somos uno y uno somos todos, no me puedo salvar yo sin que ustedes se salven y viceversa. Entonces, entre esas, no sé cuántas uvas se me gasten, pero sí, sí pediría eso, que México alcance de verdad el potencial que puede alcanzar. Muy bien. Porque si ustedes lo ven, o sea, México es un país riquísimo, aparte de litorales y toda su diversidad, biodiversidad y todas estas cosas que se pueden mencionar. En México, de verdad, viven las personas más maravillosas del mundo, perdón, mundo que yo lo diga así, pero sí, los mexicanos son buenos, los mexicanos son trabajadores. Y creo que no merecemos nadie, ningún mexicano, ya desde nacer, ya nacer con una deuda, sí, con una deuda, pues, ¿no? Yo creo que merecemos muchísimas cosas más. México podría ser un país de primer mundo, México podría ser mil cosas. ¡Viva México! Sin pisar a nadie. ¡Viva México! Eso es lo que quiero pedir. Muy bien. Muy bien. Sí, viva México. Te vas a aventar el kilo de uvas. Sí, ¿verdad? Pero está muy bien, sí, perfecto, pues, está muy bien. Oye, no tanto las uvas, te vas a aventar como unas tres, cuatro botellas de vino o de sidra, lo que vas a acabar bien feliz, pero está bien. Oye, ¿y cuántas generaciones me voy a acabar? Pero bueno, eso es lo que deseo. Exacto. Muy bien. Igual y se me cumple. Es padrísimo. Qué bueno que se cumpla. Sería buenísimo. No es que los corra, pero la gente ya tiene que ir a... Sí, vámonos, mis amores. Tienen que ir a hacer su Zoom para reunirse con los familiares y dar gracias, hacer los rituales y todo eso. Oye, sí. Feliz 2021 a todos y muchas gracias, gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, gracias a toda nuestra audiencia. Que el año que entra sea maravilloso para todos, los quiero, adiós. Happy New Year. Oye, ¿ustedes saben? Happy New Year para todos, feliz, 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 feliz año nuevo. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? ¿Ustedes saben qué le dijo un oso a otro oso? ¿Qué le dijo? Good year, Roxxon. ¿Una qué? Oye. Si así vas a estar todo el año, mejor avísame para reírme. Saludos. Los quiero. Saludos, mi querido amarito. Saludos a todos. Esto fue Los Sobrevivientes. Tengan excelente, excelente, de verdad. Nos vemos el año que entra. Año nuevo. Happy New Year. Nos vemos el próximo año. El año que entra. Pero mañana, mañana viernes, no hay programa de la tarde, mi querido amarito. ¿Pero qué tenemos en la noche? Este, mañana viernes, este, no sé, vamos a repetir algo, ¿no? La de Juan Soler, porque la gente lo pide. Ah, no, ¿verdad? No, podemos, podemos, este, el especial, el especial. Podemos poner el especial, aquellos que no lo vieron el lunes, el especial lo vemos el mañana mismo, ¿no? Y también, pues, no se pierdan, iniciando año con pie derecho, mi querido amarito, la entrevista de lunes, que está fenomenal, con mi querida Carmen Salinas, mi querida Carmelita Salinas, que nos dio, oh, bueno, fantástico, que ella, hombre. Ya, mi hijito, por favor, va, que tómbete ya, y leo, sí, 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 tía. No, yo sí le dije, claro que sí, Carmelita, me voy a ir a misa, por supuesto. No, nos estuvo regañando un poquito, bueno, es costumbre de ella, y pues le mandamos un fuerte abrazo, un beso. Y mira, mira, no es por nada, mi querido amarito, pero va a estar de diez la entrevista. Así es que, por favor, a todos aquí, no se la pierdan, próximo lunes, aquí en Los Sobrevivientes de UNED Radio. Nosotros nos vamos, excelente, excelente, año nuevo. Bye, bye. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.